This is your secret celebrity news. Stallone ha dado muestras de lo mucho que se está preparando físicamente para el papel. El estreno de esta película está programado para otoño de 2019. Aunque no se ha anunciado sinopsis oficial, se rumorea que la historia mostrará el enfrentamiento de Rambo con un poderoso y peligroso cártel de la droga mexicano. Lo que está claro es que el comienzo del rodaje está muy cerca, ya que Stallone no pierde el tiempo con su entrenamiento. El actor publicó una imagen en su perfil de Instagram, aunque no proporciona nueva información sobre la película, los fans pueden comprobar cómo se está machacando para preparar el rodaje, que promete ser tan intenso como de costumbre en estas películas. Gracias por ver el video.